¿Cómo apoya la banca mexicana a los exportadores? Mediante programas financieros y promocionales, orientando los financiamientos en mayor medida a los proyectos de inversión que amplíen la plataforma de exportación del país. Y en cuanto a los programas promocionales, encauzándolos hacia la consolidación de la promoción global o selectiva, proporcionando asesoría especializada, información sobre exportadores y oportunidades comerciales, apoyo jurídico, capacitación y organización de ferias y misiones comerciales. Las exportaciones representan una importante fuente generadora de empleos y divisas. Por esto, la banca mexicana está con usted. Asociación Mexicana de Banos